hola qué tal cómo están bienvenidos esto es minera yoshi canal en su sección de casas en miniatura lo prometido hoy nos toca amueblar la casa del bebé como ustedes pueden ver ya en este momento la casa del bebé ya tiene colocado el tapiz ya tiene colocado el piso y tiene colocado alguno de los adornos como es el caso de el cuadro del gato y este juguetero que está de este lado ya no los puedo mover porque están pegados con silicona y se dañaría el papel tapiz en este caso vamos a empezarlo a amueblar como no lo muestra el esquema de editorial salvada bien vamos a empezar a amueblar de el fondo hacia el frente y lo que podemos colocar primero va a ser este perchero que venía en no sé si en el mismo fascículo o en un fascículo aparte acompañado de este ropa esta vestimenta para el bebé con un gancho que según el esquema se colocaba en esta forma que iba hacia la parte inferior el segundo era era la micro cuna la cuna también en el mismo color beige que venía con su colchón ya tenía puesta la funda que era la sábana y su almohada que hacía juego con la misma iba en esta parte hacia el fondo obviamente les estoy presentando solamente los muebles los accesorios que yo conseguí ya lo vieron el siguiente accesorio era la mecedora y si se mecía efectivamente y se sigue meciendo acompañada de una almohada un cojín en esta parte y uno de los juguetes del bebé que era este oso quien va sentado en esta parte de aquí pero es un poquito difícil porque es un oso curvo va en esta parte y se mece el andador o la andadera como la conozcan y va en esta parte en realidad iba aquí pero no se alcanza a ver así que la voy a poner aquí en esta parte y finalmente finalmente este juguetito que es un trenes hito con sus soldados venía otro soldado aparte que según el esquema va colocado en esta parte de aquí de aquí abajo son miniaturas son muy pequeños y es difícil que se sostengan en pie pero aquí están ya voy a recorrer un poquito y así es como estaba adornado el cuarto del bebé obviamente era un cuarto para un niño para del sexo masculino por eso sus tonos en azul y ese tipo de juguetes que eran propios para un niño en la repisa en la juguetera pues hay otros juguetes más también propios para el niño hasta aquí fue lo que yo pude conseguir de la colección salvar pero yo le hice una modificación quieren saberlo bueno el día de mañana le subo el vídeo y